El volumen de las aguas de la acequia La Pascona, que se encuentra ubicada entre los asentamientos humanos Pascona y Alan García, ha aumentado. Y la mala noticia es que se encuentra lleno de maleza. Y en la cual, como se puede ver en imágenes, hay un inminente peligro que se pueda desbordar ya que las aguas se ven bastante cargadas de volumen. Y acá ya ha habido un desborde en la cual se le han puesto un borde de tierra. Como se puede ver, ya lo está humedeciendo. Y esto es el panorama esta mañana aquí. Y también, como se puede ver, totalmente esta acequia colmatada, lleno de maleza, que no se ha hecho su limpieza correspondiente. Y esto puede poner en riesgo, ¿no? A más que todo, a la población de las entidades humanos libertad. Como se puede ver, este canal está totalmente colmatado y lleno de agua en este momento. Entonces, nos encontramos ubicados aquí. Y esto es una alerta para poder decirle a las señores del agua, los agricultores, para ver de qué forma se puede ver, ¿no? Que baje el volumen de agua que viene a esta hora de la mañana aquí en este sector. Como te puedo decir, ya ha habido un intento de desborde, ¿no? Por este sector, por este lado del canal. Y ahí está. Las aguas viniendo en gran cantidad a esta hora de la mañana. Bien. Para ver el otro lado también. Y para decirle, pues, que aquí lo que falta es trabajar en la limpieza de estos bordes. Para que así las aguas también puedan venir, su cauce. Bueno, bueno, aquí también está igual. Se espera que la Comisión de Regante de Sausal realice el respectivo trabajo de limpieza, ya que si no es así, podría colapsar y afectar a los moradores del sector libertad.